¿Lo has puesto? Ya está, ya está, ya está, ya. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Muy buenos días para empezar esta reunión tan hermosa que está realizando Amanda y Richard. Queremos agradecerle a todos los amigos de manera muy, muy especial a toda la familia que está presente. ¿Ya me empezaron las noticias? ¡Uvaldo! Pero estoy grabando para Richard, le estoy mandando saludos. ¿Qué? Tu noticia, después la ves. Pero, ¿no? ¿Ibamos a hacer las noticias? Sí. ¡Discúlpame! ¡Discúlpame, discúlpame! ¿Se te hagan tarjetas? Perdón, sí. Bueno, soy... Michael, ya... Queridos hijos, nos sentimos muy felices de que ustedes se hayan comprometido en esta unión. Esperamos que todo les salga bien. Se lo decimos de corazón, con el mayor deseo de felicidad para ustedes. Queremos que sepan que el matrimonio lleva a otras cosas más, más allá de lo que es la unión. Pero sabemos que ustedes son personas muy inteligentes que van a saber adaptarse a esta nueva condición de vida que es distinta a la de estar unidos. Estamos felices, muy contentos de saber que esto, por fin, está sucediendo con ustedes. Saben cómo los queremos. Amanda, Richard, tú sabes que ustedes son ya nuestros hijos desde hace mucho tiempo, porque eso es nuestro mayor deseo desde hace buen tiempo. Ahora culmina con esto que va a ser una nueva vida para ustedes. Nosotros vamos a estar siempre pendientes de todos sus deseos, sus afanes, y vamos a ser los mejores consejeros si ustedes así nos lo permiten. Queremos que tengan una vida maravillosa, no todo es felicidad en la vida, no todo es felicidad tampoco en el matrimonio, hay altibajos. Pero tenemos que saber que todo se puede solucionar, tenemos la capacidad para poder hacerlo. Esperamos que ustedes rindan todo lo que puedan en su vida, en su amor, en el deseo de estar juntos y de saber convivir. Nosotros desde aquí, como siempre, les desearíamos lo mejor. Nuestros corazones están unidos con ustedes y queremos de verdad que siempre sea lo mejor para ustedes. Que la vida les enseñe a mejorar muchas cosas, muchos aspectos. Ustedes saben los años que tenemos de matrimonio, no es fácil, se lo vuelvo a repetir, pero una vez más les deseamos muchas, muchas felicidades. No, no es fácil. No, no, no. Mis amados hijos. Perdón. No, no, no. Soy Marcela de Anchante, madre de Richard, y hoy también me siento muy orgullosa de presentarme como madre de Amanda. Se ha logrado un deseo muy, muy maravilloso Que tenía en mi corazón Que era la unión de ellos, de ustedes, de mis hijos He pedido siempre a Dios Que este sueño que tenía se hiciera realidad en algún momento Y lo alcancé Lo logré Creo que mis oraciones y mis lágrimas Fueron producto de un sí para mí En cuanto a la bendición divina que ustedes se merecen Ahora me queda Recontrarles Que están ganando unos padres Conocedores Conocedores de esta vida Con mucha experiencia Con muchos años de matrimonio Para ser sus guías Sus consejeros Sus amigos Y lo más importante Que sepan que en nuestro corazón Siempre hay un momento En que se necesita un consejo Y nosotros estamos llanos Estamos prestos A estar con ustedes en todo momento Gané una hija Y solo me queda Soy la sobrina Soy la sobrina de Richard y Amanda Hasta el día de hoy Me he sentido bastante sorprendida Porque nunca pensé que alguien se quisiera casar con Richard Pero afortunadamente Conocí a Amanda Y me siento muy contenta Por ellos dos Les deseo lo mejor Y les mando un beso Y un abrazo Los quiero mucho Hola Amanda Hola Richard ¿Cómo están? Soy el hermano de Del enano De Richard Mi querido hermanito Amanda Les deseo Lo mejor en esta vida Con la decisión que han tomado Ustedes saben Aquí los queremos Un montón Espero algún día Esté por aquí Y Se ayude la afición de ustedes Nos hubiera encantado Estar todos con ustedes Pero Las cosas no se han dado de esa manera Más adelante va a ser Sí De todas maneras Los quiero un montón Por favor Cuenten siempre conmigo En todo lo que Yo pueda hacer A pesar de La distancia Cuídense mucho Los quiero un montón A los dos Fuerte abrazo ¿Qué quieres hoy? ¿Ya? Sí, ya ¿Ya? Sí Uno, dos, tres Muchas felicidades Amanda y Richard Los queremos mucho Felicidades Lindas fiestas Lindo Todo Otra vez Uno, dos, tres Muchas felicidades Amanda y Richard Los queremos mucho Que tengan una linda Luna de miel Felicidades Ya está Ya está Ya está Ya te escucho hasta la tienda Ya está Lex Desde allá Ya está Muchas gracias